Por fin, todos los barrios de la cabecera municipal de Sabana Larga tienen agua 24 horas los 7 días de la semana. Esto gracias a una inversión superior a los 30 mil millones de pesos que hicimos para doblar la producción de agua potable y el almacenamiento. Recordemos que en Ponedera se hizo una nueva bocatoma con una nueva estación de bombeo, así como una planta de tratamiento de agua potable. Y el nuevo tanque de almacenamiento que se construyó también en Sabana Larga no solo nos está permitiendo llegar a todos los barrios de la cabecera municipal con agua 24 7. Y en un par de meses entregaremos el primer acueducto rural de Sabana Larga, que incluye Gallego Mirador Patilla. Y próximamente abriremos el proceso contractual para contratar el segundo acueducto rural, que coge 5 corregimientos desde Isabel López, Colombia, Molinero, La Peña y Aguada de Pablo.